de estar aquí en el marco de la feria, entonces también un agradecimiento al conjunto de personas que hacen posible la feria, a los compañeros que instalan, a los compañeros que están cuidando, a los compañeros editores, por supuesto a todos ustedes y ustedes. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de presentar la revista El Apantle, que es en realidad una revista que tiene que ver con dos procesos de alguna forma que tenían paralelo y que la revista El Apantle es una revista que se empezó hace ya más o menos cuatro años y que tiene que ver con una discusión que empezaron las compañeras del seminario de entramadas comunitarios allá en la UAP, en Puebla, sobre todo Mina Navarro, que está ahorita con nosotros, Raquel Gutiérrez y Lucía Linsalata. Y que tenía, y por el otro lado, el otro proceso con el que confluía la revista era la creación de un colectivo que se llamó la SOCE, la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos, que básicamente éramos dos compañeros y una compañera, el compañero de Bolivia, una compañera de Guatemala y su servidor de aquí de México. Y bueno, lo que más que nada tenía que ver era con una discusión sobre cuál era el significado de lo común, una palabra que es múltiplemente usada, con un campo semántico bastante amplio, que tanto puede ser usada por la izquierda como por la derecha, en fin, y que entonces tenía que ver con una reflexión desde el presente, en un primer momento, cuando lo coordinó Lucía Linsalata, junto con Huáscar Salazar, coordinaron el primer número, y que tenía que ver con, era un título que se llamaba Común para qué, y que tenía que ver con una reflexión de qué era lo que entendíamos por lo común, si lo común eran los espacios territoriales, eran recursos naturales, eran las relaciones sociales que tejemos entre las personas, es el conjunto de todas estas cosas. Un segundo número que había preparado en ese caso, que forma parte de la dinámica de la revista, que es que no siempre lo estén coordinando las mismas personas, sino que vaya cambiando constantemente, el segundo número lo había coordinado Mina Navarro, junto con la compañera de Guatemala, Gladys Zutzul, y que se habían preguntado sobre todo sobre los espacios de la lucha sobre lo común, es decir, generalmente pensamos que las luchas por lo común, siempre lo pensamos como si fueran luchas que se dan en los espacios rurales, constantemente, yo personalmente soy del Estado de Morelos, y por eso pareciera que las luchas tienen que ver con luchas de los ejidatarios, por defensa de sus territorios, de los ejidos, por la defensa del agua, etcétera, etcétera. Y la preocupación que también siempre nos está planteando Mina, no solamente cuando coordinó el número, sino en múltiples trabajos que ha hecho, tiene que ver con la posibilidad de las luchas por lo común, la rearticulación de relaciones en los espacios también urbanos. El tercer número tenía que ver con la capacidad de prefiguración sobre las luchas por lo común, es decir, se trata de cómo podemos pensar las luchas por lo común, qué es lo que constantemente estamos haciendo cuando estamos haciendo las luchas, qué es decir, no solamente nos estamos planteando una lucha anticapitalista, sino también cuál es el horizonte de posibilidades que estamos intentando construir. En base a eso se convocó a diferentes compañeros y compañeras, y entonces hasta ese momento se habían construido entonces esos tres números de la pantle, que valga decir el nombre mismo de la revista es un ejercicio de plantear, no sé si ustedes recuerden lo que es una pantle, en el estado de Morelos lo que le llamamos a pantle son los canales de riego, es decir, todas esas formas que se van haciendo para que el agua se vaya canalizando desde los ríos, desde los jagüeyes, que son lagos artificiales, y que se van canalizando hacia los sistemas, hacia las parcelas de los ejidatarios. Es decir, lo que hace referencia es cómo un elemento tan vital como es el agua requiere forzosamente la regulación constante de un conjunto de comunidades, de un conjunto de organizaciones, es decir, la historia del río, la historia de cualquier río no es nada más dónde nace, cómo va corriendo el afluente y cómo desemboca en el mar, sino que también tiene que ver y sobre todo con cómo este grupo de personas, de hombres y mujeres en asambleas, en sesiones gubernamentales, en múltiples formatos, van gestionando el reparto del agua. Es decir, cómo se van abriendo las esclusas, cómo se va regulando. Es un ejercicio que no solamente tiene que ver con la construcción de acuerdos, con la construcción de muchas cosas, sino que también tiene que ver con cómo solucionamos los conflictos por la regulación de cosas que todos necesitamos, por cosas que nos son vitales a todos para seguir literalmente reproduciendo la vida. Y esa es más o menos como la tónica de la revista. Mucho del título intentaba centrarse desde esa perspectiva. En ese momento teníamos esos tres números, ahora se está preparando también un cuarto número. Y en ese momento los compañeros de Traficantes de Sueños hicieron la propuesta a través de Huáscar Salazar, que fue un elemento muy importante también para que se pudiera gestionar este número. Fue la idea de decir, bueno, vamos a hacer una pequeña... Inicialmente era, vamos a reproducir esto en otros espacios, en tanto que no es una discusión que le incumbe solamente a México, no solamente a América Latina. Las múltiples protestas que hoy estamos viendo en los diferentes medios de comunicación, según como sea que nosotros nos estemos enterando, si se había internet, por la radio, la televisión, etcétera, etcétera, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en España, es un claro reflejo de cómo la gente está intentando detener ese avance que tiene el capital por desmembrar ese tipo de relaciones sociales que se han construido milenariamente a través de múltiples formatos comunitarios, de múltiples formatos asociativos, y que no existe básicamente lo que ustedes pueden encontrar en la revista, es precisamente eso. No es un formato homogéneo a través del cual la gente construye lo común, cómo defienden lo común, sino que realmente tiene que ver con la posibilidad de sentarnos entre todos, entre todas, y estar discutiendo constantemente este tipo de problemas. Yo soy fan del zapatismo, creo que es uno de los referentes de lucha más importantes, y constantemente, como maquinita, siempre repito una de las cosas que me parecen esenciales del zapatismo, constantemente se plantea que el zapatismo no tuvo la posibilidad de construir un proyecto nacional, cuando en realidad era completamente lo contrario. Es decir, todos los formatos de construcción de lo nacional, de esta comunidad estatal, nacional, como le podríamos llamar, tienen que ver con cómo las comunidades tienden forzosamente adaptarse a un formato único que les es presentado. Si nosotros hacemos un balance del conjunto de planes revolucionarios de la época, que forma parte de la tradición mexicana, básicamente lo que vamos a encontrar en todos los planes, en el plan de San Luis, etcétera, 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 va a ser como lo primero que va a hacer el jefe revolucionario, es decir, yo me apuesto como el principal dirigente y yo designo a quienes van a estar regulando en los diferentes espacios. El proyecto zapatista era completamente diferente. El plan de Ayala no es más que la punta del iceberg de algo muchísimo más grande, y yo les recomiendo leer sobre todo algo que se generó en 1916, que es la Ley General de Libertades Municipales, que, como dicen los abogados, el espíritu de la ley, lo que intenta concentrar el objetivo mismo de la ley, es una cosa verdaderamente hermosa que dice, no hay nada más digno ni respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro de población cualquiera para discutir en común los problemas que les son comunes. Ese era otro formato de construcción de la comunidad nacional que se estaba planteando el zapatismo, un formato que tenía que ver con que fuera desde los espacios locales que se pudiera reconstruir el formato de nación que se necesitaba construir en ese momento. La imposibilidad de ello fue el avance militar que todos conocemos, pero al final del día lo que también estaba intentando, o lo que estoy intentando plantear con esto, es que la defensa de lo común, aunque fuera una palabra que hoy está muy en boga, es una lucha que se ha dado a lo largo de siglos y se ha dado a lo largo de milenios, y que podemos encontrar múltiples formatos y múltiples ejemplos en toda la historia americana, en toda la historia asiática, en toda la historia europea, de cómo hombres y mujeres constantemente van defendiendo eso que sienten propio, suyo de propio, porque lo han construido colectivamente, porque de eso depende la reproducción de su propia vida, su propia existencia, un tejido de relaciones que vamos construyendo en el día a día. Entonces, mucho de eso es de lo que se intentaba hacer en la revista. Lo que hicieron los compañeros de traficantes de sueños, las compañeras de traficantes de sueños, fue básicamente hacer una selección de esos, de algunos artículos, e intentar plasmarlo, traficantes de sueños, ustedes lo saben, ahorita están en el stand, en donde también, si quieren, allá atrás también pueden comprar el libro, y si no, pueden revisar todo el catálogo de los compañeros, aquí en el, bueno, no sé el número del stand, pero está aquí pegadito. Entonces, mucho era ese el objetivo de la revista. Entonces, la otra cosa también que vale la pena mucho decir, es que tanto la revista de la Pantle, esos tres números, como esta misma que diseñaron los compañeros con su propia portada, también forma parte de una dinámica diferente con la cosa de los libros, que yo creo que el libro puesto como objeto, pensado como mercancía, por supuesto, para quienes nos dedicamos a la vida editorial, pues por supuesto que es importante vender los libros, porque de eso vivimos, y nos permite sostener los proyectos, entre los cuales estamos pensando constantemente. Pero también lo más importante de cualquier libro, de cualquier discusión, es por supuesto abrir el diálogo. Y entonces, no solamente tiene que ver con la posibilidad de tener el libro como objeto, sino un tipo de circulación de ideas. Entonces, en los tres casos, en el caso de los tres números de la Pantle, son de descarga gratuita en internet, así como este libro que ven ustedes. Si ustedes ponen Entramados Comunitarios, que es un blog que abrieron las compañeras del seminario de la UAP, entonces ahí ustedes pueden descargar libremente cualquiera de los tres, y si se meten a la página de Traficantes de Sueños, también pueden discutir. También, perdón, pueden descargar este libro. Porque al final del día, el libro por sí mismo, por supuesto que vale la pena, pero más importante que ello, es la dinámica que se genera en torno al libro. La discusión que podamos habilitar, las cosas que podamos repensar, los nuevos horizontes de sentido y de lucha que podamos construir junto con otros compañeros y con compañeras. Mucho de eso era lo que estaba puesto en la revista, lo que se está haciendo y lo que, bueno, desde hace ya casi una década vienen discutiendo ustedes en el seminario de Entramados Comunitarios. Entonces, mucho de eso era la discusión que se quiere plantear. Entonces, bueno, yo quería platicarles un poquito esto. Hay otros libros que también se habían hecho con la SOCE, muchas ideas que están surgiendo con los compañeros que estábamos planteando en la Pantle, que poco a poco iremos desmarejando, iremos viendo qué sigue procediendo con esas cosas. Entonces, en fin, yo quisiera cederle un poquito la palabra a Mina, nos vamos jugando un poco y sobre todo escuchar también las preguntas, los comentarios de ustedes, que sobre todo aquí cuando estamos hablando de lo común es algo que tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos constantemente. Entonces, bueno, yo ahorita cedería la palabra a Mina, que nos platicara un poquito. Gracias, Flavio. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todas, a todos por estar acá en este momento, bueno, de esta feria tan grande y que está ofreciendo también tantas alternativas autónomas, independientes, de producción colectiva, de lazos que se han venido tejiendo desde hace muchos años y que de alguna manera, bueno, están materializados en estos libros que se están presentando y en particular el que hoy estamos presentando, este libro de Producir lo Común. Bueno, mi nombre es Mina Lorena Navarro, yo vivo en Puebla y soy parte de un espacio que se llama Seminario de Investigación de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, que es un espacio que está albergado en el posgrado de Sociología de la Universidad Autónoma de Puebla y más o menos desde hace 11 años tenemos ese espacio con algunas compañeras, que bueno, ya Flavio hacía un poco, ¿no?, el recuento de cómo hemos venido convergiendo en este espacio, muchos compañeros, compañeras de distintas nacionalidades que han venido a hacer su doctorado o algún posgrado a ese instituto en la universidad, pero también muchos otros compañeros que desde una amistad política, desde algún vínculo afectivo, bueno, han convergido en este espacio ya desde hace bastantes años y digamos que este libro, bueno, quisiera contarles un poco cómo se fue tejiendo y cómo se fue construyendo el camino para que se terminara de materializar. Hace cuatro años, en el 2015, desde este espacio que les cuento de la universidad, empezamos a imaginar la posibilidad de lanzar un congreso, que fue el primer congreso de comunalidad y fue un congreso que desde nuestro punto de vista, bueno, tenía una enorme importancia porque de lo que se trataba era de poder abrir un espacio desde la universidad para generar un diálogo amplio, un encuentro entre las diversas tradiciones, posturas, políticas de lucha, pero también del pensamiento crítico y de una parte de él que está alojado en la academia, en la universidad, para discutir sobre los problemas de las luchas comunitarias, para discutir sobre las distintas luchas que en este momento están tratando de defender sus distintos medios de vida y haciendo posible la reproducción material de su existencia frente a una serie de asedios, ataques, despojos, expropiaciones, privatizaciones por parte de esta ofensiva capitalista neoliberal. Entonces, bueno, decidimos abrir este espacio que fue este congreso de comunalidad y en este espacio, bueno, convergimos una serie de colectivos, de compañeros, compañeras que nos veníamos ya encontrando y en ese espacio se presentó el primer número de la revista La Pantle, que es la que ahora nos comenta Flavio, que es esta revista pues que sobre todo ha podido visibilizar algunos de los debates que estamos dando en este espacio de entramados comunitarios en la Universidad de Puebla. Y entonces, en este congreso, bueno, presentamos esta primera revista que, bueno, era como uno de los regalos, ¿no?, de los pretextos también al mismo tiempo que teníamos para seguir dialogando, para seguir abriendo conversaciones con otros y es en ese momento cuando la editorial Traficantes de Sueños pues nos plantea, ¿no?, la posibilidad de poder hacer una compilación de algunos de los artículos de la revista y es desde ese momento que empezamos a imaginar y a prefigurar este libro a partir de ir seleccionando y compilando algunos de los artículos de esta revista. Entonces, este libro está, bueno, se viene cocinando ya desde hace algunos años y reúne 12 textos de compañeros, compañeras, como les digo, con los que hemos venido caminando en diversas iniciativas y que sobre todo hay un vínculo de mucho afecto y de una apuesta política también. Entonces, tenemos textos, por ejemplo, un texto de Silvia Federici y George Cafensis que, bueno, desde Nueva York ellos están trabajando en la cuestión de la producción de lo común, un poco también tratando de entender cómo o cuáles son las distintas ofensivas que desde el capital y del Estado se vienen generando para desarticular, para cooptar, para subsumir estos esfuerzos colectivos. Entonces, bueno, tenemos un texto de ellos, tenemos un texto de Raúl Siveki que es un periodista uruguayo que seguramente conocen, escribe, también es articulista de La Jornada y a través de esta mirada que Raúl tiene desde el periodismo, bueno, ha logrado documentar una serie de luchas vecinales, comunitarias, del mundo popular, un poco para también ver qué es lo que en estas luchas se viene construyendo en términos de defensa y de conservación de la vida y de apuesta también de una forma de hacer política distinta. Tenemos también un par de entrevistas, una a Horacio Machado, un compañero de Argentina que viene haciendo parte de las luchas antimineras de esa parte del noreste de Argentina en donde, bueno, hay una pelea también tremenda contra los grandes proyectos mineros, una entrevista también a la compañera Silvia Rivera Cusicanqui que es una compañera intelectual boliviana que ha trabajado muchas cuestiones vinculadas al pensamiento anticolonial, tenemos también dos textos, uno de Mariana Menéndez, una compañera feminista que es del colectivo Minervas en Uruguay que viene trabajando mucho en la idea de feminismo popular y cómo desde estas nuevas luchas de las mujeres en el cono sur del continente, bueno, vienen generando una serie de movilizaciones y de apuestas muy interesantes para desafiar la política tradicional, pero también para abrir nuevas experiencias en las que colectivamente podamos gestionar la vida juntos. Otro texto de la compañera Alicia Hopkins que ya es una filósofa feminista que ha trabajado el tema de la justicia comunitaria, no solamente pensado en términos de cómo las tradiciones indígenas, campesinas, vienen produciendo su propia justicia y sus propios sistemas de seguridad, sino también algunas experiencias urbanas que también están avanzando en su propia justicia. y finalmente, bueno, pues hay algunos textos de compañeros que hemos sido parte de este seminario, Huáscar Salazar, Gladys, Tzul, Lucía Linsalata y Raquel Gutiérrez y uno también mío, en donde, bueno, pues estamos tratando de justo desde distintas experiencias tratar de poner algunas claves que quisiera ahora contar un poco de ellas. Este libro, cuando yo ahora lo volví a leer ya después de un tiempo y ya de manera ordenada en una compilación como la que se presenta, me parece que es un libro que, bueno, me gusta aún todavía más ya después de unos años que no había leído algunos textos y nuevamente los vuelvo a leer porque realmente siento un espíritu de cuerpo en este libro. Muchas veces las compilaciones tienen el desafío de realmente poder hacer que los textos dialoguen, que los textos se encuentren, que haya trasbases claros entre las distintas palabras que se están poniendo en juego y me parece que es un libro que sí logra presentar un cuerpo colectivo de ideas con un espíritu también que se comparte de una apuesta política y una lucha también por tratar de visibilizar una serie de procesos colectivos que históricamente se han venido gestando desde el abajo para generar alternativas frente al capital, frente al Estado. principalmente veo que en el libro se está compartiendo una apuesta por producir un sentido disidente y cuando hablamos de un sentido disidente sobre todo queremos decir que hay una capacidad por o lo que se está queriendo poner en juego es producir un sentido alternativo al sentido común dominante a lo que generalmente desde las instituciones se nos transmite como estos valores dominantes y un poco a contrapelo de esto a contracorriente de este sentido común dominante bueno creemos que hay múltiples espacios de la vida social donde lo que también se está disputando es un sentido un sentido otro de las cosas y eso tiene que ver mucho también con cómo nos vamos generando espacios para pensar colectivamente para poner a prueba ciertas claves para ensayar formas de enunciación para también conectarnos con genealogías de otros pensamientos de otras tradiciones del pasado también en una búsqueda por tratar de transformar la realidad y cómo a partir de esa producción de un sentido disidente bueno nos vamos encontrando muchas y muchos y digamos que una de las claves del libro que yo creo que es una clave que está totalmente presente en los 12 textos que están compilados es la idea de la producción de lo común y esta idea de producción de lo común es una propuesta que sobre todo surge de un diálogo que hace ya algunos años comenzamos con Silvia Federici esta compañera que les cuento en Nueva York una mujer feminista bueno que desde los años 60, 70 ha venido siendo parte de enormes esfuerzos internacionales por tratar de poner en el centro todo lo que las mujeres históricamente hemos venido generando todos esos trabajos que han quedado invisibilizados que han quedado ocultos y que sin embargo son los trabajos que sostienen la vida y por otro lado también lo que ya ha venido documentando es todo este proceso de acumulación del capital a partir por ejemplo de la Casa de Brujas en donde pues hace 500 años empezó en Europa al menos en algunas partes de Europa un proceso de criminalización de cacería de las mujeres por eso se llama ese proceso histórico como Casa de Brujas en donde el capital para poder organizar su propia lógica de acumulación tuvo que expropiar tierras pero también tuvo que expropiar y despojar de saberes comunitarios de tradiciones de formas de hacer común y en esas formas de hacer común las mujeres han sido muy importantes han sido guardianes de estos saberes pero al mismo tiempo han puesto una cantidad ingente de trabajo de energía para sostener sus propias tramas comunitarias y entonces Silvia un poco lo que viene trabajando a partir de esta revisión histórica de luchas de mujeres desde hace siglos y conectar esas luchas con las luchas también del presente y con estas nuevas luchas también de los feminismos populares de los feminismos autónomos que hoy están presentes en todo el continente y en toda la geografía mundial bueno Silvia lo que nos propone es la idea de la producción de lo común como una clave para poder tratar de pensar que todo eso que estamos compartiendo lo que compartimos como colectividades humanas esos bienes materiales simbólicos que podemos compartir un río las semillas un bosque un predio donde en la ciudad por ejemplo estamos experimentando un tipo de producción agroecológica todo eso que compartimos distintas colectividades podemos considerarlo como un común como parte de eso que estamos compartiendo y decimos que se produce un común en el sentido de que para que eso que estamos compartiendo sea posible necesitamos organizarnos colectivamente necesita haber una colectividad una comunidad que lo sostenga necesitamos trabajar para que eso se reproduzca y entonces esas dinámicas esas prácticas que hacen posible que eso esa materialidad que compartimos persista a lo largo del tiempo digamos que a eso es a lo que le llamamos producción de lo común y entonces bueno nuestro esfuerzo desde este seminario de entramados pero también de los distintos esfuerzos de los compañeros que escriben en este libro pues ha sido precisamente tratar de rastrear de documentar de investigar las distintas capacidades políticas que los pueblos y estas colectividades humanas han venido generando a lo largo de la historia para poder garantizar sus propias bases de sustento sus propios medios para hacer la vida posible y bueno cuando nosotros hablamos de capacidades políticas sobre todo lo que queremos pensar o lo que queremos plantear es que todos como seres humanos tenemos una capacidad política ¿no? este sentido común dominante que decía al principio se ha instalado por ejemplo a partir de la idea de que la política solamente o es exclusiva y se ejerce por parte de una clase política de un grupo de profesionales ¿no? de gente que se ha preparado para ello y sin embargo desde estas tradiciones del pensamiento crítico lo que podemos rastrear desde el feminismo desde el anarquismo desde el marxismo desde las propias saberes de los pueblos es que en realidad lo político no es una cualidad exclusiva de la clase política en realidad lo político es una capacidad que todos podemos ejercer todos tenemos una capacidad para darle forma a nuestra vida para decidir cómo queremos vivir nuestra vida para tomar en nuestras manos nuestra propia capacidad de autodeterminación el problema quizá es que han habido una serie de procesos estatales que se han desplegado a lo largo de la geografía del mundo y de la historia a partir de negar esas capacidades políticas y de expropiarnos esa capacidad política desde un principio de representación de soberanía en donde pues quedamos solamente reducidos a ser ciudadanos en términos de votar una vez cada vez cada seis meses o de ser consultados solamente bajo determinadas circunstancias y sin embargo lo que hemos registrado en estos esfuerzos y en estas luchas es que hay una capacidad política y una capacidad de lucha de estos pueblos de nosotros mismos por no quedar subsumidos por no quedar totalmente disciplinados a estas a estos mandatos a estas prerrogativas a estos lineamientos de cómo se tiene que determinar la vida entonces vemos que hay en realidad una disputa histórica de cómo desde estos abajos lo que se ha venido tratando de hacer es de apropiarnos reapropiarnos de nuestra propia capacidad política para poder definir la vida pero para poder definirla también colectivamente para poder ir gestionando también distintos medios que por ejemplo muchas de las experiencias que están relatadas en este libro tienen que ver con la gestión por ejemplo de la salud como comunidades no solo rurales sino también urbanas están organizando para gestionar sus propios autocuidados para recuperar sus saberes tradicionales para contactarse también con un saber especializado que dicen ya no tiene que ser especializado también nosotros podemos recuperar ese saber y contactarnos con nuestro cuerpo darle un sentido a nuestras enfermedades en ese sentido es que hablamos de un ejercicio de reapropiación en la salud por ejemplo comunitaria pero también hay esfuerzos de educación en donde la gente estos pueblos estas comunidades están experimentando formas de educación alternativa como por ejemplo las experiencias zapatistas pero también hay experiencias aquí en la ciudad en alguno de los textos se narra justamente la experiencia una experiencia muy hermosa que es una cooperativa de vivienda que se llama la cooperativa Capatzingo del Frente Popular Francisco Villa Independiente en el oriente de la ciudad y entonces en este espacio centenas de familias están gestionando sus distintas necesidades con un proyecto de educación pero también con un proyecto agroecológico también están a través de una radio comunitaria generando un proceso de difusión de las ideas de la cultura gestionado también por los jóvenes por los adolescentes de la comunidad entonces bueno vemos que hay una serie de capacidades que están gestionando distintos ámbitos de la vida y que cuando hablamos de la producción de lo común a eso nos queremos referir a esas prácticas a esas relaciones que están tratando de generar una vida a otra y bueno digamos que lo importante también de esto es pensar que lo común no solamente está vinculado generalmente lo asociamos como ya decía Flavio a los territorios rurales a los territorios indígenas comunitarios y si bien en estos territorios pues ha habido una historia de larga duración en la producción de lo común también vemos que en las ciudades hay experiencias muy interesantes como esta cooperativa que les acabo de contar en donde están tratando de construir en medio de la fragmentación de la alienación de esta vida tan difícil en la ciudad un proyecto comunitario y a veces digo como que pensamos que lo común muchas veces puede estar vinculado a estos esfuerzos organizativos grandes pero en una investigación que bueno está también planteada en este artículo sobre la ciudad lo que veíamos es que en realidad muchos de los esfuerzos que nosotros como habitantes de la ciudad sostenemos para sacar la vida adelante en una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México veíamos que en realidad esos esfuerzos no se pueden sostener sino es a partir de nuestras relaciones de parentesco nuestras relaciones de afinidad todo el conjunto de vínculos que de alguna manera de los que interdependemos porque sabemos que la vida no la podemos sacar adelante individualmente y digamos que esos pequeños lazos frágiles muchas veces pero que son realmente fundamentales para sacar la vida adelante realmente no los podemos menospreciar son parte también de esos gérmenes y esas posibilidades de construir también una relación distinta al egoísmo a la avaricia a la gandalle como estos valores dominantes contra los cuales permanentemente y cotidianamente nos estamos enfrentando entonces en ese sentido bueno en el libro también queremos proponer un diálogo entre las distintas experiencias por ejemplo que están en los territorios rurales luchando por defender sus bosques por pelear contra los proyectos estos grandes megaproyectos de minería de represas en el cuidado de las semillas del maíz nativo todas estas luchas en defensa de la vida y en contra de los proyectos de muerte como se dice en Puebla pero también conectar digamos esas luchas con las luchas por ejemplo que las propias mujeres están dando en esas mismas luchas comunitarias y también aquí en las ciudades vemos que hay una serie de procesos colectivos en donde las mujeres están saliendo a las calles para denunciar el conjunto de violencias machistas feminicidas que cotidianamente en los distintos espacios que habitamos nos están asediando nos están erosionando nuestras capacidades vitales e incluso nos están matando pero también conectar estas luchas con las luchas por ejemplo vecinales que son luchas que quizá no digamos hay una tradición muy importante en la Ciudad de México por ejemplo ligada al movimiento urbano popular y que fue muy importante su salida su despliegue por ejemplo cuando fue el sismo del 85 y que aunque a veces decimos bueno quizá ese movimiento urbano popular ya no existe nosotros diríamos bueno ya no existe de esa manera como existía hace unos años pero definitivamente siguen habiendo esfuerzos locales comunitarios vecinales que como decía están tratando de producir lo común están tratando de sostener la vida colectivamente y todas esas capacidades nosotros decimos son capacidades políticas porque es esa determinación de la gente de decir queremos sostener la vida juntos pero también queremos sostener sostenerla dignamente y frente a eso tenemos que hacer una serie de peleas que en distintos ámbitos se van abriendo para pelear y para conservar lo poco que nos queda y eso que para el capital está siendo pues digamos como un ámbito de mercantilización y de posibilidad de generar nuevas inversiones entonces bueno pues eso es lo que yo quisiera decir del libro es un libro que pues por supuesto les recomiendo que lean que se acerquen digamos a esta lectura también en términos de una propuesta que está generándose en un diálogo profundo con las luchas tratando de rescatar esta memoria histórica y estas tradiciones de lucha que muchas veces no vienen en los libros de historia que es una historia que ha quedado negada y que sin embargo creemos que es hoy fundamental en esta lucha también que tiene que ver con una crisis civilizatoria que estamos enfrentando en el sentido de que nuestra propia vida está en peligro es realmente fundamental conectarnos con los saberes con los conocimientos las tradiciones de los pueblos porque creemos que ahí está una fuente de generación de alternativas para pensar relaciones de otro tipo y en ese sentido creemos que la transformación social o esto que podemos a veces imaginar en términos de cambiar al mundo no tiene que ver con algo que unos cuantos van a hacer ni como algo que tiene que ver con un momento futuro sino es una pregunta que desde nuestro punto de vista se instala en el presente y nos convoca a todos y a todas para irla respondiendo en primera persona desde nuestra propia situación desde nuestro propio territorio y bueno pues este libro justo lo que trata de hacer es habilitar una conversación para reconocer cuáles son las producciones de lo común de las cuales somos parte y también ir planteando pues otros horizontes en términos de cómo enlazar estas experiencias que pueden parecer chiquitas pero que es fundamental que reconozcamos su importancia porque ahí está como decía la posibilidad de generar otra realidad y de poder transformar esta que nos está agrediendo permanentemente bueno pues eso yo diría ahora no sé si ahorita que estaba hablando la minita me recordé mucho la primera vez que vino la Federici acá a México Federici esta chica es una chica que tiene casi 90 años entonces recuerdo algún comentario que llegó a hacer cuando estaba presentando en ese entonces Calibán y la Bruja y la Revolución Feminista Inacabada que era una cosa muy verdaderamente pues cabrona la verdad porque ella decía yo todos los días me levanto viendo como una parte del mundo en el que me crié está siendo destruida cuando yo llegué ese día a mi casa la verdad me quedaba todavía resonando en la cabeza esa frase de la Silvia y lo que realmente me preocupaba no era que ella lo dijera porque al final le digo bueno a los 90 años un chorro de cosas se fueron destruyendo a lo largo de la vida sino que yo en ese momento teniendo 20 y tantos también compartiera esa sensación y que creo que esa es la cosa que también tiene mucho del registro de la Pantle y que pareciera que entonces lo común o lo común ahorita tiene que ver sobre todo con la defensa de lo que hemos construido socialmente a lo largo del tiempo pero que también tiene que ver con chorros de cosas que estamos construyendo constantemente y de las posibilidades de ahí cuando yo llegué a México viniendo de Morelos para venir aquí a la universidad recuerdo que siempre me llamaba mucho la atención una cosa que se me hacía como diría Cantinflas en esas cosas en donde ahí está el detalle y que son verdaderamente significativas en la vida en cómo se van tejiendo solidaridades y de cómo se van tejiendo cosas muy muy pequeñas me llamaba mucho la atención ver cómo la gente cuando se subía al camión y alguien estaba hasta atrás iba dando su moneda y todos iban dando la moneda hasta que llegaba al chofer y ese cambio regresaba yo les puedo apostar a cualquiera de ustedes que nadie absolutamente nadie se ha agarrado el dinero o la moneda de eso y todo mundo véanlo la cara de satisfacción la pequeña sonrisa que tienen las personas de ver cómo ese dinero fue pasando de mano en mano hasta que llegó es una simpleza absoluta pero lo que quiero llegar es cómo inclusive en momentos con múltiples desconocidos que ese es precisamente el problema del urbano que constantemente pensamos en ejemplos en donde son chorro de gente que está poniendo energía para la defensa de algo para la construcción pero que también se puede articular en torno en los momentos más ordinarios pequeñas solidaridades que van tejiendo esos comunes y que aquí en la ciudad los podemos ver en múltiples acciones es decir no solamente en esos momentos extraordinarios de una sociedad cualquiera como fue el 19 de septiembre sino que encontramos cómo se van construyendo pequeñas relaciones con desconocidos y pequeñas relaciones incluso efímeras pero sobre todo lo más importante es la satisfacción que tiene el conjunto de personas que participan de saber que hicieron algo bien y que estamos luchando contra algo que todos sentimos que es que lo que vemos constantemente como realidad no puede ser verdad que hay una pequeña insatisfacción siempre que llegamos muchas veces a nuestras casas y que nos produce de que algo está mal en esta sociedad y como había dicho Thomas Muser hace casi mil años la sociedad no solamente ahora sino siempre necesita esas pequeñas sacudidas para recordarnos todo lo que hemos hecho es decir pensar que el 60 el 70% de esta ciudad se construyó con el movimiento urbano popular no es algo menor es algo que deberíamos estar recordando todo el tiempo y que empresas GEO empresas ARA todas estas estén hoy en primer plano en la construcción significa por la forma en la que se intentó desgarrar ese múltiple esfuerzo que se venía construyendo entonces yo creo que podemos encontrar la construcción de lo común no solamente en grandes ejemplos en grandes luchas en pequeños esfuerzos sino inclusive preocuparnos constantemente por ver cómo en nuestras relaciones cotidianas vamos construyendo estos lazos de solidaridad este tejido que al final del día como dice la mina es lo que nos permite reproducir la vida constantemente pero bueno yo ahí también lo dejaría y pues más bien si alguno de los compañeros compañeras que están ahora acá quisiera comentar algo hacer alguna pregunta si han tenido oportunidad de leer alguno de los artículos de esa primera época de la Pantle en fin pues dejamos esa parte para ahorita no sé si alguien quiera gracias qué visión qué visión tienen para escalar esto a nivel nacional me encanta y eso resolverá la visión que nos plantean va a resolver muchos problemas concretos locales que están sin resolver y me entusiasma de que hayan esfuerzos para ello cómo podemos ya me subo al tren cómo podemos escalarlo a nivel nacional para que la estructura socioeconómica del país pudiera sostenerse desde este tipo de entramados comunitarios cuál es la visión que ven hacia el futuro en las siguientes décadas o sea las posibilidades son múltiples por ejemplo por pensar uno de los problemas que son chorros de problemas a nivel nacional el problema energético la propuesta que se plantea desde el gobierno federal es hacer una mega refinería etcétera etcétera es decir no solamente no tenemos la capacidad financiera de hacer eso sino que inclusive no tenemos a lo mejor en el futuro la capacidad energética para que eso siga funcionando pero qué hubiera pasado si en lugar de decir vamos a centrar ese proyecto que hubieran dicho pequeñas refinerías que estuvieran no refinerías sino inclusive pensar cómo hizo la revolución cubana en los primeros momentos había incluso conducciones de gas que se hacían con cañas no con cañas sino con carrizo que es hueco por dentro entonces hay múltiples posibilidades es decir no apostar a esa gran industria que nos va a poder resolver los problemas nacionales sino en pensar en que también se hubiera podido decir si se puede decir si hubieran dicho que las comunidades pequeños ejercicios incluso con pequeños empresarios locales con pequeños grupos que estuvieran ahí y que no tuvieras una refinería sino que tuvieras un chorro de pequeñas refinerías más posibles es decir eso es un ejemplo frente al problema de la seguridad creo que todo el ejercicio de las guardias comunitarias todo el ejercicio de Cherán entonces pero que no existe un formato único si viéramos a alguien si platicáramos con algún compañero o compañera que estuviera trabajando el tema de las rondas comunitarias pues veríamos que el formato asociativo es completamente múltiple que si van a participar los compañeros que si van a participar también las compañeras que si se va a hacer etcétera etcétera de forma rotativa que si se va a poner un cuerpo permanente en fin las posibilidades son verdaderamente grandes creo Ana Arendt constantemente decía la única ley natural es la diversidad es lo único que podría estar presente como regla general en cualquier punto del planeta en el que nos podamos plantear la diversidad y precisamente es eso contra lo que tenemos o es precisamente eso lo que tenemos que estar constantemente buscando la posibilidad de que sean múltiples formatos los que se puedan aceptar y no esa cosa de que necesitamos un formato sindical único un formato ejidal único sino que realmente todos lo sabemos en cosas muy íntimas es esa gran capacidad esa gran esa posibilidad de dialogar de que surjan ideas de transformarlas y de volverlas a transformar en función de que si nos sirvieron o no nos funcionaron de que si necesitamos cambiarlo que si cambiamos los estatutos que si esto si nos sirve en fin creo que eso se está planteando y que eso incluso para por ejemplo en las comunidades indígenas creo que es algo que es verdaderamente importante es decir en la lucha de las compañeras en las comunidades yo creo que eso es verdaderamente interesante en el sentido de decir si tenemos una tradición dentro de las comunidades pero la tradición debe de cambiar y si en la tradición está puesto una serie de cosas que a nosotros ya no nos funcionan en el caso por ejemplo de las compañeras pues entonces cambiemos la tradición todo en este mundo es susceptible a cambiarse completamente no porque tengamos a lo largo 200 años de historia de estado de nación con un formato específico etcétera que en el caso mexicano bueno serían 100 añitos después de la de la constitución del 17 etcétera etcétera pero lo podemos cambiar constantemente creo que más que nada esa serialidad de decir frente a qué problema y cómo una colectividad específica lo podría resolver más que plantearse una respuesta única hola qué tal buenas tardes mi nombre es Laura estoy estudiando ahorita en la UAM Xochimilco desarrollo rural y hemos leído algunos textos de Mina y de algunos autores y bueno a mí lo que me parece relevante es el enfoque que se le da a los bienes comunes pero no desde una perspectiva económica ustedes hacen como énfasis en lo social como finalmente el producir lo común el sustento de eso está en lo social y bueno por eso también quería como escucharlos para conocer un poco más sobre la perspectiva y bueno y creo que sí esas pequeñas experiencias locales ahí están presentes yo en este momento estoy trabajando con una organización en la Huasteca Veracruzana y son en los lazos de parentesco son esas reivindicaciones simbólicas que están ahí presentes y bueno nada más agradezco la participación gracias bueno pues muchas gracias por las intervenciones la verdad es que este tema yo siento que bueno nosotros lo ponemos sobre la mesa y compartimos este libro porque creemos que como decía en este momento de profunda crisis que algunos teóricos dicen que es una crisis civilizatoria como hace ratito no expliqué a qué se refieren con esta idea de crisis civilizatoria pero es un poco decir que así como hemos venido reproduciendo la vida y como nos hemos venido organizando en los últimos 200 años sobre todo lo que se ha venido imponiendo es un patrón civilizatorio una forma de organización social y de relación con la naturaleza que está en crisis entonces hablar de crisis civilizatoria es hablar de que ese patrón civilizatorio capitalista basado en el dinero basado en la acumulación de ganancias basado en la mercantilización no importando las necesidades concretas y las necesidades básicas de las comunidades de los pueblos de nosotros mismos eso es lo que está en crisis pero decir que eso está en crisis significa también mirar y poder traer a la luz otros patrones civilizatorios otras formas estrategias que históricamente han tratado de sacar la vida adelante de otro modo y que no han quedado totalmente subsumidas en la lógica del dinero entonces si el patrón civilizatorio capitalista está en crisis hoy es realmente urgente poner en un lugar de primera importancia esas otras formas civilizatorias que por ejemplo Bonfil Batalla hablaba de ese México profundo como parte de esas matrices civilizatorias por ejemplo la mesoamericana que hoy mismo está persistiendo en la defensa del maíz en la defensa de las culturas de los pueblos de los territorios en la propiedad agraria esas son luchas que tienen que ver con otra forma de pensar la vida y de organizarnos socialmente entonces no son algo del pasado ni es algo que debe quedar atrás al contrario se trata también de cuestionar esta necesidad de progresar y de pensar el desarrollo desde esta lógica de mercantilización y de estar avanzando no importando a costa de qué se avanza porque finalmente lo que los pueblos también hoy están poniendo en la mesa es ese desarrollo del capital ¿a quién está beneficiando? ¿nos está beneficiando a nosotros o es realmente un desarrollo para unos cuantos y esas preguntas que yo creo que son preguntas profundas tienen que ver con eso con irnos respondiendo colectivamente cómo es que hoy queremos recuperar nuestra capacidad organizativa nuestra capacidad de decidir colectivamente sobre eso que nos afecta y que por lo tanto es necesario ponerlo sobre la mesa para decir en eso yo quiero participar en eso yo me quiero determinar colectivamente para decidir cómo hay que hacerle entonces estas preguntas que ahora por ejemplo el compañero nos ponía creo que son muy importantes y yo creo que la invitación es a que las pensemos juntos a que tratemos de construir ese sentido como un disidente tratando de ir más allá de lo que se nos presenta cotidianamente como de manera cerrada como algo dado como algo que no se puede cambiar ni transformar entonces pues la invitación es esa y muchas gracias por estar aquí por ser parte de esta conversación de este diálogo espero esperamos que les haya hecho sentido pues este conjunto ¿no? de de intervenciones de propuestas que estamos lanzando y que son una pequeña parte pues de una gran constelación de esfuerzos de luchas que en todo el planeta están hoy peleando por defender la vida gracias bueno pues muchas gracias por esta presentación del libro producir lo común entre amados comunitarios y luchas por la vida a todas las personas que nos están acompañando en este foro visión de los vencidos los invitamos a que permanezcan aquí porque en breve nos vemos en breve y nos vemos en breve Gracias.